Buenos días a todos, mi nombre es Rebeca Torres, formo parte del Departamento de Marketing y Comunicación Directana y os doy la bienvenida en nombre de la compañía a un nuevo seminario. Bueno, son las 10 y 2 minutos, estamos bastante puntuales, así que si os parece vamos a dar unos minutos de cortesía para que se puedan conectar las personas que faltan y mientras tanto vamos a recordaros los próximos webinarios. Ahora mismo los podéis ver en pantalla y además os dejamos los enlaces de inscripción en el chat de la plataforma por si os queréis registrar alguno de ellos. Os comento, el jueves de la semana próxima realizaremos un webinar destinado a las empresas del sector alimentario. Este webinar correrá a cargo de nuestra compañera Raquel López. El siguiente se hará en el mes de diciembre, lo comenzaremos con un seminario que será el día 11 sobre el nuevo Navision de Microsoft, del que seguro que habéis oído hablar, se trata de Dynamics 365 Business Central. Una de nuestras directoras técnicas, que se llama Maricarmo González, será la encargada de explicarnos algunas de las novedades que se anunciaron el pasado mes en el Dirección Semea de la Haya. El siguiente será el jueves día 13, en el que acabaremos con el ciclo de webinarios sobre ventas y marketing que hemos comenzado hace alrededor de unos dos meses. Y será Miguel Ángel Ruz, nuestro integrante del departamento de Dynamics 365, quien va a dirigir este webinar. Por último, el 18 de diciembre nos adentraremos en el mundo de los proyectos con SAGE Enterprise Management. Como todos sabéis, es el que anteriormente se conocía como SAGE X3. En este caso, los ponentes encargados de llevar a cabo el seminario serán los mismos que hoy, ¿vale? Serán Pedro y Soraya. Bueno, como anunciaba, los ponentes de hoy van a ser Pedro Martínez y Soraya Ferreiro. Hola, Pedro. Hola, Soraya. Hola. Bien, Pedro forma parte del equipo de SAGE de Aitana y él va a presentar brevemente el tándem Aitana y SAGE, ¿vale? A continuación tomará la palabra Soraya, consultora preventas de SAGE, que realizará una demostración en directo con SAGE Enterprise Management. Por mi parte, solamente recordaros que podéis hacernos llegar vuestras dudas a través de esta misma plataforma. En el chat podéis escribir las preguntas y las responderemos en directo. Bien, os dejo ya con Pedro Martínez y cuando quieras, Pedro, puedes comenzar. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, en primer lugar, agradeceros el tiempo que vais a dedicar a recibir esta información que os queremos dar, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación de lo que es Aitana como empresa y unas pinceladas por encima de lo que es el producto de SAGE Enterprise Management. Como veis aquí, pues primero haremos esto, la introducción y luego pasaremos al módulo producción, ruegos y preguntas y a las 11 si no pasa nada, pues habremos terminado este webinario. Bueno, pues Aitana es una empresa que lleva 32 años implantando soluciones en sus clientes, en el mercado de la tecnología. Se define como una consultora tecnológica en todas las áreas, tanto en implantación de RPs como en sistemas de información y cualquier otro tipo de productos tecnológicos, ¿vale? Aconseja a sus clientes cuál es la mejor solución que se pueda adaptar en su empresa. Por eso somos multiplataforma, no solo trabajamos con un único fabricante y damos el soporte integral, como os estaba comentando antes, de todo, de técnica de sistemas, de consultoría, de desarrollos, etcétera. También damos formación para formar a los equipos técnicos de las empresas donde implantamos esas soluciones. Planificamos también sistemas de seguridad y sobre todo, y que hoy en día es súper importante, implantamos sistemas de colaboración entre los usuarios de la empresa para que el conocimiento esté a la disposición de todos los empleados. Y ahora vamos a ver un poco por encima lo que es SAGE y de dónde viene. SAGE Enterprise Management es un producto que viene de la unión de tres antiguos productos, ¿vale? ProStar, Abel y Adonix. ProStar es un producto principalmente dedicado a la fabricación. Abel estaba pensando para llevar la parte financiera y Adonix es un producto súper completo para el software de distribución y logística. Toda esta unión de estos tres productos dio en su día lo que es SAGE Enterprise Management hoy en día, llamado X3, hasta la versión anterior. Y SAGE como empresa, ¿quién es en el mercado? Pues es una empresa líder mundial en software de gestión para empresas. Solo se dedican a esto, ni fabrican otro tipo, ni sistemas operativos, ni se dedican al hardware. Solo se dedican a la gestión, al software de gestión para empresas. Es una empresa potente y lleva varios años, ya bastantes años, presente en la bolsa de Londres. Y veis, como podéis ver, tiene una gran implantación tanto a nivel mundial como en España. No solo en su producto SAGE Enterprise Management, sino en toda su diversidad de productos. Como comentamos, está focalizado exclusivamente en el software de gestión. Y SAGE Enterprise Management cubre todas las áreas y todas las necesidades que podemos encontrar en una empresa. Tanto una empresa de distribución, como una empresa que se dedique únicamente al área financiera, como una empresa de fabricación. Como podéis ver en la parte superior, pues abarca la gestión contable, las compras, el inventario, la fabricación, la parte de atención al cliente y la gestión de venta. Todo ello soportado sobre un espacio de trabajo basado en roles para mantener la seguridad. Una gestión documental y una colaboración conectado con Microsoft Office. Luego lleva un flujo de trabajos y alertas que nos permiten asegurar que las decisiones son tomadas correctamente. Y luego, variedad de informes y formas de analizar los datos. Todo esto soportado sobre una tecnología de última generación. Donde las fuentes de datos son comunes a todas estas áreas. Tenemos una única base de datos para todo el ERP. Tenemos herramientas de desarrollo y servicios web que nos permiten la conectividad con cualquier otro tipo de producto. Está desarrollado en HTML5 y luego veremos que esto nos da mucha capacidad a nivel de movilidad. Y puede estar implantado tanto en nuestros servidores como en la nube. Tiene una gestión externa o local, lo que podamos decidir. Además de eso, tiene una serie de soluciones complementarias completamente enlazadas con SAGE-EM. Como recursos humanos, unas nóminas, business intelligence, gestión de activos, etc. Y además contamos que SAGE-EM tiene ya desarrolladas distintas localizaciones, digamos, legislaciones. O sea, podemos implantar SAGE-EM en nuestra empresa con la legislación española y tener delegaciones en otros países que SAGE-EM o Enterprise Management nos puede cubrir sin ningún problema. Como vemos, dentro de cada área cubre la mayoría de procesos que podamos necesitar, tanto en fabricación procesos, fabricación discreta, distribución o en finanzas. Dentro de cada área tiene sus subáreas donde encontramos todas nuestras necesidades. ¿Qué características podemos definir de SAGE-EM o Enterprise Management? Pues que es un producto 100% web desarrollado en HTML5, lo que nos da una capacidad de movilidad. O sea, podemos ejecutar o acceder a nuestro ERP a través de cualquier navegador de cualquier dispositivo. Como hemos comentado, es un lenguaje que tiene multi-idioma, multi-legislación, permite multi-empresa y multi-planta, que es, digamos, un nivel por debajo de empresa. Hay una característica bastante conocida de SAGE-EM o Enterprise Management, que es los procesos visuales que nos ayudan en la implantación y, digamos, en el aprendizaje y la sistemática de los procesos. Luego veremos algún ejemplo y veremos más detalladamente a qué nos estamos refiriendo. También hemos comentado un poco por encima toda la capacidad que tiene para definir flujos de trabajo y alertas. Y la integración que tiene con Office. Está considerado uno de los ERPs más parametrizables del mercado. Esto lo que nos facilita es que muchas cosas no tengamos que desarrollarlas, sino que a base de parametrizar y de configurar podamos alcanzar los objetivos que nos hemos definido. Incorporar Intercompany nativo, como hemos dicho, es multi-empresa y podemos realizar operaciones entre Intercompany, entre ellas, lo que facilita que una venta de una empresa a la otra, lo que es un pedido de compra, te está generando automáticamente en la empresa correspondiente el pedido de venta. Y así con toda la variedad de transacciones que podemos encontrar. Nos da la facilidad de análisis a través de sus pirámides, de definición de pirámides y de dimensiones gráficas. Como hemos comentado, la capacidad de movilidad es total en cualquier dispositivo. Y como vemos, las actualizaciones son sencillas debido a que es un producto muy parametrizable. Cuanto menos desarrollos o menos personalizaciones tengamos, pues más fáciles serán nuestras actualizaciones y cambios de versión. Dispondremos siempre del modelo de datos. Siempre podemos, los equipos técnicos podrán acceder y saber dónde están los datos, las tablas en cualquier momento y cómo están relacionadas entre ellos. Se entrega, el ERP se entrega con las fuentes, utiliza un lenguaje de cuarta generación propio y está a disposición de los clientes. Aparte, pues tiene su business intelligent y embebido con los cubos ya creados. Y como os comentaba, pues cubre la mayoría de las necesidades de cualquier área y de cualquier empresa. Vale, mira, esto es lo que hemos comentado antes de lo que son los procesos visuales. Es una especie de guía para que el usuario no se salga de las tareas que tiene que realizar o no le cueste encontrarlas. Esto facilita mucho el aprendizaje del ERP por parte de los usuarios. Por ejemplo, estamos viendo aquí, digamos, que serían las tareas que tiene que desarrollar el planificador de MRP. Siguiendo punto a punto, va realizando las tareas correspondientes y luego tiene anexos las consultas, los informes que puede imprimir y las tareas que tiene que realizar. Este sería otro flujo, otro ejemplo de proceso visual. Vemos un flujo de entregas de mercancía. Este es más completo, de lo más sencillo a lo más completo. Y este ya sería un flujo completo de un responsable de distribución. Como veis, esto, pues lo que son las imágenes y lo que son los comentarios, pues facilita mucho la comprensión y, digamos, el camino a realizar para sacar todas estas tareas adelante. Esto sería lo que hemos comentado antes, el modelo de datos disponible. Esto sería un modelo de datos para un área determinada y podríamos encontrar en la ayuda de Saje cualquier modelo que necesitemos con sus relaciones de tabla, su definición de campos, etc. Esto está pensado más para el equipo técnico de las empresas, para poder desarrollar nuevas consultas, nuevos informes, desarrollos. Como siempre, Saje presenta un calendario de mejoras, seguramente ya tendremos a disposición nuestro cuarto trimestre del año 18 y los tres primeros del año 19. Donde vemos que es un producto vivo completamente, donde siempre se están realizando mejoras y añadiendo nuevas necesidades. Bueno, hasta aquí pues era un poco daros una pincelada del producto. Ahora luego Soraya os explicará mejor la parte de producción y solo falta, pues nada, una diapositiva con unas referencias de implantaciones de RPs por parte de Aitana en toda España. Vale, y ahora ya pasamos directamente a la demostración del producto de producción por parte de Soraya. Genial, muchas gracias Pedro por tu introducción. Yo soy Soraya Ferreiro, consultora preventa de Saje Enterprise Management y me voy a centrar en hablaros de nuestra herramienta de gestión empresarial y más en concreto del módulo de producción. Bueno, estáis viendo en pantalla distintos navegadores y voy a acceder a la herramienta mediante cualquiera de ellos. Yo en este caso se ha abierto el Chrome y aquí estáis viendo nuestra herramienta de gestión empresarial, Saje Enterprise Management. Esta sería una pantalla de inicio y como veis, bueno, estamos en la última versión. Para los que ya conozcáis el producto, sabéis que la versión 11 anterior estaba en verde y, bueno, hemos cambiado el color corporativo, ahora está en azul. Tendríamos en la parte superior, bueno, pues los favoritos, al igual que a la derecha. Y el resto de botones, bueno, no cambia mucho. La brújula para llegar a los menús y submenús, el motor de búsqueda y el centro de ayuda, ¿de acuerdo? Esta última versión se va a centrar sobre todo en dar más capacidad de personalización al usuario y se caracteriza también por ser muchísimo más visual. Va a ser, bueno, pues como digo, mucho más fácil para el usuario, customizarse, parametrizarse, cambiar las pantallas y modificárselo para él en su día a día, bueno, pues tener a mano lo que necesite y ser más ágil y más rápido. Yo en este caso me he personalizado la pantalla principal que estáis viendo y me he puesto un proceso visual para guiarme en la presentación, ¿de acuerdo? Me voy a centrar, bueno, en las características principales o que más destacan de esta última versión y, como decía, entraré ya de lleno a hablar y a enfocarme en el módulo de producción. Bueno, sobre todo destacar que SAGE Enterprise Management está pensada para grupos de empresas o empresas con una estructura societaria compleja, ¿de acuerdo? Vamos a poder, bueno, pues dar solución a empresas o a grupos con múltiples sociedades. Tenemos el concepto multisociedad, también tenemos el concepto multiplanta, por supuesto, multilinguaje y multidivisa, ¿de acuerdo? Cada una de estas sociedades va a poder estar incluso en una legislación diferente, como comentábamos antes. ¿Esto por qué va a ser muy útil? Bueno, pues sobre todo para empresas que estén creciendo, que prevean ese crecimiento, que sepan que si en un primer momento inicial, bueno, pues tuvieran la necesidad de instalar una sociedad, una planta, van a poder hacerlo, pero en el futuro vamos a poder acompañarles en ese crecimiento, si se expandieran internacionalmente o si tuvieran que adquirir diferentes sociedades, van a poder tener la gestión de todas ellas desde una misma herramienta en una única base de datos, ¿de acuerdo? No van a tener que ir adquiriendo otras soluciones de terceros y haciendo el ecosistema más complejo, sino que SAGE Enterprise Management les va a ir acompañando en este crecimiento. Quería aclarar estos conceptos que son muy importantes dentro de la herramienta y a nivel más tecnológico destacar que podemos tener la herramienta en una única base de datos, lo que va a darnos un dato único y una gestión mucho más simplificada. Esto va a ayudar, bueno, pues a los equipos de IT, como decíamos, basada en HTML5. No quiero enrollarme mucho con esto porque ya lo hemos estado comentando, pero bueno, gracias a su tipología, pensada en la total movilidad y a que está basada en HTML5, bueno, pues vamos a poder acceder a ella desde cualquier dispositivo. Vamos a poder manejar la información desde una tablet, desde un móvil y, bueno, hoy en día sabemos que los usuarios lo que queremos es rapidez, agilidad, estar conectados a la información en todo momento y desde cualquier lugar y eso es lo que SAGE quiere ofrecer a sus clientes y a sus usuarios. Voy a enseñaros el ejemplo de cómo veríamos esta parte móvil y, bueno, aquí tendríamos un entorno de movilidad en el que la información sería la misma que está en X3, pero diseñada de una manera más visual para una tablet o un móvil. Si yo, por ejemplo, reduzco la pantalla, es responsive y se adapta, bueno, pues si tuviera en este caso esta pantalla fuera de una tablet, se iría adaptando la información que veo y podría incluso, bueno, pues manejarla, subir y bajar con el dedo, etc. Bueno, que sepáis que tenemos este entorno de movilidad que nos adaptamos a las últimas tecnologías y, en cuanto a la parte de instalación, bueno, como decíamos, va a poder estar tanto on-premise como en nube privada. ¿Qué más destacar de esta última versión? Bueno, parte del entorno de movilidad, muy importante. Destacar que vamos a facilitar estas herramientas de desarrollo, acceso al código, vamos a también facilitar unos modelos de importación y exportación y una conectividad o una conexión mediante web services para poder, bueno, pues interactuar con otras aplicaciones o integrar información desde fuera que nos sea útil en nuestro día a día. Vamos a tener, bueno, pues como decía, una capacidad de personalización muy alta, bueno, aparte de consultas, peticionarios, capacidad incluso de integrar un business intelligence y visualizarlo desde la propia herramienta que nos va a estar trayendo información también en tiempo real de la base de datos con una serie de gráficos muy avanzados. Total integración con Office y Outlook, aparte de un entorno colaborativo donde, bueno, pues utilizarlo como repositorio y compartir información con mi equipo para que esa información, bueno, pues no la tengamos cada uno en nuestra máquina y esté duplicada, ¿no? Sino que todos accedamos a la información en un único punto. Bueno, estas cosas las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y dentro del módulo de producción, por supuesto. Simplemente para terminar un poco la introducción, destacar el uso o el foco que ponemos en trabajar con roles y procesos, que también lo hemos estado comentando antes. En SAG Enterprise Management potenciamos mucho el trabajo por roles. Un rol sería la forma que tiene un usuario de interactuar con la herramienta, ¿de acuerdo? A un usuario se le va a asignar un rol o varios roles. En este caso, bueno, normalmente en las empresas se te asignaría uno o dos roles. Yo aquí a la izquierda tengo varios roles porque estoy en el entorno de demo, pero una persona normal, bueno, pues tendría quizá dos roles. Por ejemplo, el rol de aprovisionador. Bueno, dentro de un rol, al entrar tú en la herramienta con tu rol asignado, pues tendrías la pantalla, la pantalla de inicio que yo me he personalizado con un proceso, pues la podrías tener personalizada con diferentes consultas, como estas que estáis viendo, que fueran importantes para tu día a día. Bueno, pues yo sí soy aprovisionadora de almacén. Para mí sería importante, bueno, ver qué compras están retrasadas o pues para comunicarme con el proveedor, para ver cuándo me las van a entregar, para estar pendiente o qué pedidos están retrasados también, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Podríamos, como digo, customizarnos estas pantallas. No son pantallas solo de lectura, que nos den información, sino que interactuamos también con ellas y podemos profundizar en la información. Si yo quisiera analizar este dato en concreto, podría acceder o a esta planta o a esta solicitud simplemente pinchando aquí, ¿de acuerdo? Lo que digo, no solo visualizamos la información, sino que eso nos ayuda a navegar por la herramienta. Bueno, aparte de esa serie de consultas, podríamos tener una serie de procesos visuales como este, Como decíamos, en SAC Enterprise Management potenciamos mucho el trabajo por procesos visuales. Podemos adaptar estos procesos visuales a los procesos de negocio de cada cliente. Ya vienen muchos procesos creados, pero bueno, podemos modificarlos o crear nuevos, como digo, para adaptarnos al cliente. Si un aprovisionador en este cliente específico trabajara de esta forma, pues sabría el usuario que tiene que seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Y no solo visualmente le ayuda poniendo aquí una serie de consultas, archivos que tiene que imprimir, sino que le guía a lo largo de la herramienta. Si yo pinchar aquí, me va a llevar directamente a este paso, que es el que tengo que dar. En este caso, bueno, pues era crear una solicitud de compra, ¿de acuerdo? También, bueno, podríamos aportar incluso una mayor calidad a los procesos, haciendo que las personas tuvieran que cumplir paso por paso lo que se les está marcando. Si yo no hubiera cumplido el paso anterior, se me podría cerrar este paso y no podría a lo mejor pinchar aquí, ¿de acuerdo? Sobre todo estos procesos visuales, vienen ya muchos creados, como digo, de compras, de ventas, de producción, nos van a ayudar a estandarizar cómo se hace el trabajo, cuáles son los pasos en las tareas, estandarizarlo. Estos procesos los vamos a poder tener en la planta de Madrid, pero si tuviéramos una planta en Barcelona, pues también. Bien, si tuviéramos una planta en el exterior, pues también, y que todo el mundo realicara las tareas de una misma manera. A su vez, el traspaso de conocimientos, si hay que hacer una sustitución, si una persona es nueva, bueno, pues el traspaso de información sería muy intuitivo, porque simplemente viendo estas tareas y pinchando le llevaría a, bueno, pues todas las cosas que tiene que hacer. Como digo, acompañando a los clientes en su crecimiento, si necesitará estandarizar e imponer una nueva planta en el extranjero, podría hacerlo. Y trabajar, pues si tuviera usuarios en el exterior que trabajaran en inglés, podría hacerlo. Simplemente pinchando aquí, yo le doy y, bueno, pues me traduciría todo lo que, si veis a la izquierda, todos los roles, el proceso visual, me cambiaría, bueno, al idioma que yo le he indicado en este caso. Voy a volverme al español. Bueno, como digo, SAC Enterprise Management potencia mucho este trabajo por roles, por procesos visuales, adaptado a los procesos de negocio en nuestras empresas y, sobre todo, que todo sea muy visual y muy fácil, bueno, pues de entender y de realizar por el usuario. Vamos a ver que, aparte de estos procesos, consultas, tenemos toda serie de indicadores. Aquí, por ejemplo, tendríamos uno de tipo gráfico. Bueno, pues que no solo, como decía, vamos a poder trabajar con ellos, sino que vamos a poder adaptárnoslo a nuestro gusto. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el color o decirle que me cambiara el tipo de gráfico, bueno, pues, como veis, podría hacerlo. Trabajamos y editamos directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Además, quería enseñaros que muy fácilmente un usuario, si tuviera los accesos, por supuesto, un rol, se le puede dar unos accesos específicos a los módulos que necesite. Por ejemplo, el de aprovisionador, pues le podríamos dar acceso al módulo de producción, al módulo de compras y visualizar todas las consultas y procesos referidos a ello, o sin que tuviera que, a lo mejor, visualizar cosas de finanzas o cosas que simplemente le harían, bueno, pues, distraerse o perder tiempo. Bueno, aparte de estos accesos que se le da a un rol, se le podría dar también la opción de, bueno, pues, que tuviera la capacidad de customizarse la pantalla. Si yo tengo esa posibilidad, pues, podría elegir qué quiero ver en mi pantalla de inicio. Si quiero acceder a una información rápidamente, sin tener que estar navegando por la herramienta, que me lo muestre en la pantalla. Bueno, pues, en este caso le podría decir que me muestre una consulta. Y, por ejemplo, le digo que en el ámbito de compras, que me muestre los pedidos que están pendientes de firmar. Y, como veis, en cuestión de segundos, me la ha traído a la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir con la presentación. Simplemente quería enseñaros a nivel usuario cómo interactúa una persona dentro de la herramienta y cuáles son las características en cuanto a personalización y visualización de la información. Vamos a entrar ya a hablar de la parte de producción. ¿De acuerdo? Para ello me he creado, bueno, este otro proceso visual en el que, bueno, os voy a ir mostrando las características principales de la herramienta. Entramos a ver los diferentes modelos productivos. O sea, Enterprise Management es una herramienta, bueno, pues, que aparte de dar una solución completa de gestión, compras, ventas, stock, producción, finanzas, CRM, bueno, pues, el 80% de sus clientes son fabricantes. Es una herramienta que es muy potente en producción y nos centramos en fabricación, tanto discreta como fabricación por procesos. Entonces, la fabricación discreta, ya sabéis, ya sabéis que es aquella que está formada, bueno, pues, por un escandallo y un producto terminado que está compuesto, pues, por semielaborados y por materias primas, ¿no? Y mediante una serie de operaciones, bueno, pues, nos da ese producto terminado. La fabricación por procesos, pues, es aquella que, bueno, pues, está compuesta por fórmulas químicas o diferentes procesos. Vamos a pasar a ver partes importantes de la producción, por ejemplo, dentro de un maestro. Aquí a la izquierda tendría el listado de artículos, para los que no conozcáis X3, en el medio, bueno, pues, la pantalla con los campos principales y a la derecha botones y consultas. Bueno, pues, lo que es en el maestro, así importante en cuanto a producción, bueno, desde aquí podríamos gestionar o decirle si controlamos, gestionamos stocks, si vamos a gestionar lotes, si vamos a gestionar serie, si la naturaleza de los gastos va a estar asociada a un proyecto, como gestionamos también las unidades, podría haber unidades diferentes de stock, de compra, de venta. Podríamos decirle cuáles son mis clientes y si alguno tiene una característica especial de embalaje, de caducidad. Y cuáles son mis proveedores. Bueno, en este caso, este producto que yo voy a fabricar, que era una bicicleta, no tiene proveedores porque lo fabrico, yo no se lo compro a nadie, ¿de acuerdo? ¿Eso dónde lo vemos? Pues, mira, la categoría, acabo de entrar en la categoría del artículo, este artículo se consideraba producto terminado, es de la categoría finish. Todas las características que yo ponga en esta categoría van a pasarse al artículo, ¿no? Funciona, por así decirlo, como si fuera una plantilla. Bueno, pues yo aquí es donde defino en qué flujos va a interactuar este artículo. Pues si va a interactuar en fábrica, va a poder ser fabricado, va a poder ser vendido y va a poder ser entregable. No es un artículo que podemos comprar, por ejemplo. Bueno, desde aquí le diríamos el resto de características. Como os digo, muchas de ellas pasan al artículo. Características más de tipo financiero, analítico y en cuanto a planificación, esta parte también es bastante importante en cuanto a producción. Bueno, pues, ¿cuáles serían sus horizontes? Si le damos un lote económico, un lote técnico y la forma de reaprovisionar. ¿Cómo vamos a reaprovisionar? Por MRP, reaprovisionamiento periódico, límite, MPS, plan maestro. Pero bueno, que sepáis que aquí es donde definiría todas las características, tanto el artículo como la categoría de artículo. Otro concepto importante sería el artículo o planta. Vamos a definir este código de artículo, en qué planta vamos a poder trabajar con él. Una empresa que tuviera diferentes plantas va a poder decir si un artículo está en todas las plantas, solo está en alguna de ellas, si en algunas se fabrica, si en otras simplemente se compra. Y como digo, a nivel planta vamos a poder definir diferentes características para el artículo, tanto diferentes características en cuanto a las ubicaciones, en cuanto al reaprovisionamiento. Aquí, por ejemplo, yo definiría en esta planta específica cómo reaprovisiono, pero podría decir que este mismo artículo lo consumo en otra planta y lo reaprovisiono de otra forma diferente, ¿de acuerdo? O incluso decir que en esta planta me dé una sugerencia de MRP de fabricación, pero a lo mejor en otra planta podría decirle que directamente me sugiriera un movimiento interplanta. Si la petición o el pedido de venta está en otra planta, que esa planta le pida la fabricación a esta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues toda esa serie de parámetros lo configuraríamos aquí. Me voy a volver al artículo y lo que quería enseñaros es, bueno, pues cómo manejamos la producción discreta. Quiero enseñaros en este caso, bueno, un escandallo de producción. Por supuesto, definiríamos la planta y aquí, para el artículo que os estaba enseñando, que era una bicicleta, me ha salido desglosado, bueno, pues todos los componentes de esa bicicleta, cuáles serían los semielaborados y sus subcomponentes y el resto de componentes. Incluso al final del todo me aparecería qué operaciones hay que realizarle a esta bicicleta y en qué centro de trabajo, en el LAB001. Podemos ver incluso a la derecha unos tiempos necesarios de operaciones y de preparación, ¿de acuerdo? Además, es importante recalcar que aquí pondríamos la cantidad base, podríamos poner que para, bueno, en este caso para una unidad, estas son las unidades que se necesitan. Pero bueno, si pusiéramos aquí otra unidad, podríamos definir otra lista de componentes con otras cantidades diferentes. Es importante aquí recalcar el concepto alternativa, podemos tener diferentes listas para el mismo producto y, por ejemplo, bueno, pues que los materiales quizá para el mismo código artículo, los componentes fueran de mayor calidad o de menor calidad o que la alternativa en una planta fuera una y en otra planta fuera otra. También vamos a tener el concepto alternativa en las rutas, en las diferentes operaciones que va a seguir el artículo, ¿de acuerdo? Enseñaros cómo se vería el escandallo en la herramienta. Vamos a pasar a ver el resto de características. Bueno, vamos a poder gestionar la producción contra stock que ya tuviéramos en nuestra planta o en otra planta y contra pedido, que simplemente se desencadene la necesidad a partir de una petición de un cliente y a partir de ahí, bueno, ya podré planificar de diferentes formas y ajustar las necesidades. El concepto de proyecto industrial también es muy importante. Vamos a poder avalcar proyectos que engloben un proceso productivo, así como una serie de, por ejemplo, servicios de operarios, etc. Este proyecto englobará toda la estructura de costes, la estructura de tareas y subtareas y voy a poder gestionar de manera global todos los costes incurridos en un proyecto de producción que incluso podría llevarse a cabo e incluir varias OEFs. En cuanto a la subcontratación, que a veces es más común también, vamos a poder gestionar subcontratación desde SAGE Enterprise Management y vamos a poder tener trazabilidad de qué pasa con el material que le estoy entregando o que está gestionando mi subcontratista. De acuerdo, vamos a poder externalizar tanto parte de la producción como la producción entera. Voy a entrar a enseñaros cómo sería, por ejemplo, un proceso visual de subcontratación y que sepáis que, bueno, tenemos subcontratación tanto en la parte de compras como en la parte de producción. Por ejemplo, aquí esto sería una orden de subcontratación en la que yo le podría decir, bueno, desde qué planta de pedidos ha hecho esta orden, el código de la orden, qué artículo está referida a esta orden y a qué proveedor se lo estoy pidiendo. De acuerdo, le añadiríamos aquí cuál es el servicio que estamos subcontratando. Si es un servicio de pintura, si es un servicio de reparación, si es un servicio de montaje. En este caso estoy con la bicicleta y quiero subcontratar el servicio de montaje de la rueda, por ejemplo. Pues crearíamos esta ficha, le diríamos qué materiales son los que entrego. Por ejemplo, aquí le diríamos que le voy a entregar estos tres materiales, la goma, el chasis y el eje de la rueda. Y él haría el servicio de montaje y me lo devolvería. De acuerdo, hay veces en el que yo voy a poder entregar todos los materiales al subcontratista y que él me los devuelva. Y otras veces, bueno, pues yo le entregaré parte de los materiales y otros materiales los podrá aportar él. Como por ejemplo aquí, veis, yo le entrego tres materiales, él aporta otros dos, son de su fábrica. Incluso aquí, pues podría ver, bueno, pues cuáles son el precio bruto de esos materiales que él está aportando y que yo luego voy a tener que pagar. Un poco porque tuviéreis las nociones y os quedéis con los conceptos de que esa Enterprise Management gestiona su contratación tanto en compras como en producción. También tenemos un configurador. Esto es algo diferencial, que hay algunas herramientas de la competencia que no manejan y el configurador lo que nos va a permitir, como su propio nombre indica, es configurar artículos. Vamos a poderlo hacer tanto en una fase como de venta inicial como a la hora de configurar el producto. Os voy a enseñar en qué consistiría. Voy a darle a una planta y le digo que me muestre el escenario. En este caso tengo un escenario de bicicleta. Al final lo que me va a hacer es una serie de preguntas, pues de tamaño, de material, de marchas, etc. Y gracias a que yo se las voy a ir respondiendo, pues me va a crear un código de artículo. Con este código de artículo ya podría tener un presupuesto. Y, bueno, si vamos un pasito más allá, con este código de artículo que me ha creado, yo podría tener la lista de materiales o el escandallo necesario, así como la estructura de costes que me va a implicar este código. De acuerdo, aparte de esto, bueno, pues si yo ese código o ese artículo ya lo hubiera creado, él me va a preguntar, bueno, pues si quiero recuperar el código antiguo o si, aún así, quiero crear un nuevo código. De acuerdo, como digo, una herramienta muy potente. Voy a enseñaros en qué consistiría. Como digo, responder una serie de preguntas. Me pregunta, ¿qué tamaño? Bueno, voy a decir que es para un adulto. El terreno, en este caso, pues imaginaros, si yo le dijera de montaña y luego hubiera una pregunta que fuera sobre diferentes ruedas de paseo, pues ya esa pregunta me la caparía. De acuerdo, me va a ir abriendo las preguntas que sean posibles dependiendo de las opciones que yo vaya eligiendo. De acuerdo, bueno, en este caso, al haber elegido esto, veis que me capa estas preguntas, pero si yo, por ejemplo, al final, él va siguiendo una lógica, si yo le dijera que lo quiero de paseo, me abriría en este caso, por ejemplo, como veis, la configuración de los piñones. En el momento en que yo le doy a OK y valido, él, bueno, pues directamente ya, como decía, me crea mi código de producto, que es este que estáis viendo aquí. Y, bueno, me da la descripción, el coste unitario, como digo, me trae ya toda la información que para mí es importante. De acuerdo, simplemente un poco porque veáis, aquí me está trayendo el escandallo, porque veáis cómo funciona este configurador y la potencia que tiene. Sobre todo, recalcar que es algo diferencial, que, bueno, que muchas empresas, muchos sectores que sí que necesitan a la hora de hacer sus productos, aunque sea incluso a la hora de meterlos en la herramienta. Si yo tuviera, por ejemplo, que gestionar muebles y tengo una mesa en la que pueda haber diferentes variantes de material de ancho y de largo, pues gracias al configurador podríamos automatizar que me creara los códigos de manera rápida, un poco simplemente porque vierais cómo trabajamos con el configurador. En cuanto a la planificación de necesidades, en SAGE Enterprise Management vamos a poder planificar de diferentes maneras las necesidades netas, tanto por MRP como por plan maestro de producción. También tendríamos el extra MRP que tiene en cuenta otra serie de características, como por ejemplo las estacionalidades, cálculo de mínimos, de máximos. Y, bueno, para todo ello vamos a poder utilizar tanto los pedidos de venta que están en curso como una serie de previsiones que hemos podido meter, bueno, pues del departamento comercial o sacadas de históricos, ¿de acuerdo? Va a tener en cuenta una serie de información que es lo que me va a generar, bueno, pues el cálculo de esas necesidades. Vamos a ver cómo trabajaríamos con el MRP en este caso. Voy a meter en el MRP para enseñaros un pequeño ejemplo. Y, bueno, le doy a buscar y en este caso, bueno, me está trayendo, me metió en el MRP después de lanzar el cálculo de necesidades. Si te metes en el planificador, bueno, pues te va a dar todas las sugerencias que te ha desencadenado ese cálculo de MRP. Podría tener sugerencias de compras si fuera, si me sale un pedido de ventas, por ejemplo, de esa bicicleta, me sugerirá qué materias primas tengo que comprar y de los productos o semielaborados que fabrico, bueno, pues las OFs que tengo que fabricar. Pero también en este caso, bueno, pues como veis aquí, tengo una serie de sugerencias de OF dependiendo de esas previsiones o esos pedidos de venta en curso. Hay algunas que ya están en firmes. Desde aquí podríamos de forma masiva mandar todas a firme o hacerlo de manera individual visualizando una por una, pues bueno, qué es lo que ha pasado. O haciendo una serie de criterios, todas las de esta planta, mándamelas a firme o todas las de este cliente, mándamelas a firme. Desde aquí incluso podría, bueno, pues consultar, por supuesto, cuál es el stock disponible de cada cosa, la disponibilidad de los componentes, etcétera. De acuerdo, el plan de trabajo. Un poco porque vierais que es lo que se utiliza en el planificador después de lanzar el MRP. Además de la planificación que hacemos de las necesidades netas, tenemos un planificador gráfico que nos va a ayudar a alisar las cargas en nuestro entorno productivo. Les voy a enseñar en qué consiste. Este sería el scheduler, de acuerdo. Es una herramienta adicional para entornos productivos que nos va a permitir ver la carga o las OFs en un entorno, por así decirlo, multidimensional. ¿Por qué decimos multidimensional? Porque aquí, por ejemplo, nos está ofreciendo unos diagramas de GAN de todas las OFs que tenemos. Y voy a poder, bueno, jugar con la información, ampliar, verla por semanas, por meses, por años. Bueno, en este caso está agrupada por centros de trabajo. Voy a tener el concepto de capacidad infinita y capacidad finita, que esto es algo nuevo. Y como digo, aquí lo podríamos ver por centros de trabajo, pero tenemos la posibilidad de ver la información. Bueno, pues aquí está ordenada por OFs. O aquí, en cuanto a eficiencia y a cargas, ¿no? O una forma, como os digo, muy multidimensional de ver la información. Si yo quisiera que no me lo clasificara por días, pues podría decirle que no quiero ver los días. O si yo quisiera que la eficiencia también me la tuviera en cuenta, pues podría añadir este nuevo dato de eficiencia de cada centro. ¿De acuerdo? Me está marcando en rojo los centros que están saturados. Desde aquí yo podría irme al gráfico de Gantt y ya trabajar con las cargas. Desde aquí, por ejemplo, podría mover una carga, abrir un centro de trabajo más horas del que está abierto porque a lo mejor hay una época de sobreproducción. Podría añadir, por ejemplo, mensajes o alertas para que lo viera uno de mis compañeros. Y bueno, podría trabajar con la información de manera muy diferente. Aquí, por ejemplo, me permitiría clasificar las OFs por diferentes colores, por artículo, por cliente, por retraso. Podría decirle en las barras de operaciones qué información quiero ver. En este caso estamos viendo el código y el nombre. Yo podría decirle que me pusiera también la fecha de entrega. ¿De acuerdo? En la pantallita que me aparece, al pasar el cursor por las OFs, también le podría customizar la información. Vemos que en la optimización vamos a poder elegir si queremos que nos use los calendarios del X3. Por supuesto, esta herramienta tiene el scheduler, está totalmente embebido, totalmente sincronizado con X3. Todo lo que ello haya parametrizado a nivel de centros de trabajo, a nivel de rutas, etcétera, me lo va a atraer. Entonces, yo aquí puedo decirle que todo lo que he parametrizado en cuanto a los horarios de los centros, pues que me utilice estos calendarios. O que me utilice el conocimiento que tiene de los materiales que están disponibles. Como con el RMRP, ya sabe qué materiales tengo disponibles, qué materiales tengo necesidad, cuáles están en curso, cuáles he pedido al proveedor. Bueno, pues dependiendo de cuándo me van a llegar todos estos materiales, él también me va a ayudar en la planificación. Además, le vamos a poder poner una serie de parámetros para que él priorice la producción según, bueno, pues para mí es importante que tenga en cuenta el cliente, que tenga en cuenta los tiempos de preparación, que tenga en cuenta una serie de parámetros que también nos va a ayudar a optimizar. Y desde aquí, bueno, pues le diríamos que optimizase. Bueno, como veis es una herramienta muy completa, me va a dejar hacer infinidad de cosas y sobre todo, bueno, pues que la herramienta es muy gráfica y nos puede ayudar mucho en la toma de decisiones de cómo gestionar nuestros centros de trabajo. Ya en un momento que hubiéramos hecho toda la planificación, le daríamos a optimizar y a publicar y es cuando se haría efectiva. Otra parte muy importante, aparte de, bueno, todos estos gráficos que habéis visto, también tenemos el gráfico de recursos, me está diciendo las operaciones de cada centro. Podría crearme yo gráficos nuevos en las que le dijera, bueno, variables diferentes. Pues quiero ver las órdenes por cliente o las órdenes por planta o las órdenes por cantidad a producir, etc. ¿De acuerdo? Bueno, infinidad de posibilidades y muchas ventajas gracias a esta herramienta gráfica. No me quiero extender mucho porque para el planificador solo necesitaríamos una hora entera, pero bueno, que sepáis que tenemos esta posibilidad dentro de la producción de X3. Pasamos al control de costes. Es muy importante conocer la rentabilidad de lo que fabrico, ¿no? Y aquí vamos a tener la posibilidad de ver diferentes tipos de costes, estructuras de costes, estándar, presupuestado, simulado. Y, bueno, pues cada uno de ellos vamos a poder, como veis aquí, desglosarlo. En este caso me he metido en el coste estándar de la bicicleta y cada coste dentro de X3 vamos a poder desglosarlo en cinco. El de material, el de máquina, el de mano de obra, el de subcontratación y gastos generales, que podrían ser gastos que añado por jefe de fábrica o por amortización de máquina. Bueno, gastos generales que le imputo también aquí. A nivel gráfico, como veis, aún se tendrá la posibilidad de visualizar también la información. E incluso vamos a poder tener un detalle, bueno, un análisis más detallado de cada partida. Podría definir N niveles para agrupar todo, según el tipo de máquina, según la mano de obra, para controlar al máximo el coste. De acuerdo. Además de esto, también siempre vamos a tener un histórico de costes, que es el que estáis viendo aquí, con las variaciones que ha ido teniendo el producto a lo largo de su historia. Bueno, pues ha habido un cambio en la valoración de materia prima, por ejemplo. Y, bueno, tenemos la posibilidad, como veis, como vengo diciendo, SAC Enterprise Manage es muy visual y muy personalizable. Y vamos a siempre, bueno, pues en este caso poder ver la información a modo de gráfico. Incluso, bueno, pues personalizarme el gráfico, decirle que lo quiero ver, pues de otro tipo, de, bueno, otra forma de visualizarlo. Por ejemplo, aquí cambiar, como quiero verlo. De acuerdo, bueno, que veáis que se le dan muchas facilidades al usuario en cuanto a edición gráfica, ajustar y visualizar como me interese. Seguimos con los costes. Vamos a poder, bueno, aparte del desglose que habéis visto de costes, hacer comparativas entre, bueno, pues lo que realmente me ha costado una F y cuál era el coste teórico. De acuerdo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Voy a buscar un coste que ya esté en la herramienta. Y, bueno, aquí, como veis, bueno, me ha ayudado a nivel de comparativas a comparar, bueno, cuál era el coste estándar, cuál es el actualizado, cuál fue el presupuestado. Y también lo muestra a modo de gráfico. Como veis, en cuanto al cálculo de costes, es muy potente la herramienta en el ámbito de producción. Finalmente, una vez que cerramos la UF, el cerrar la UF significa que ya ha terminado el proceso productivo dentro de X3, bueno, pues podremos pasar a ver el coste industrial, que sería el coste final. Final, bueno, con detalle de todas las partidas y, bueno, podríamos ver cuáles son los costes incurridos calculado con los que había previstos en un inicio. Este es el coste real y se podría ver, bueno, pues una desviación o cuál es el total que al final me ha costado la realización de esta UF, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, en cuanto a costes, es muy potente la herramienta. Vamos a ver en cuanto al cumplimiento de normativas. Es muy importante poder controlar la calidad y tener trazabilidad de lo que pasa con mis productos. Desde que la materia prima entra en mi almacén, que la he comprado al proveedor, hasta que sale y llega al cliente. El modelo de calidad es común en todo el producto. Vamos a ver cómo sería un control de calidad. A cualquiera de los productos de un control de X3 podríamos ponerle uno de estos tres estados. Tenemos el estado A de aceptado, el estado Q de calidad, está en proceso de control, y el estado de R que es rechazado. Bueno, me va a dejar controlar el stock en cualquiera de estos estados. Y, bueno, en este caso vemos que en este control de calidad me está diciendo que ha entrado el material por una recepción y que en este momento toda la cantidad está en situación de Q, en proceso de calidad. Una vez que haces el control, pues pasará a estar en situación A. Tenemos estos tres estados, pero bueno, se podrían crear más subestados. Además, cada producto podría tener una ficha de calidad, aquí por ejemplo vemos, en la que, bueno, se podría hacer unas preguntas específicas que son las que hay que pasar. Aquí, por ejemplo, uno se le pregunta cuál es el pH y podríamos definir unos valores entre los que yo quiero que esté la respuesta. Bueno, esa ficha de calidad podría estar asociada a un producto, pero bueno, un producto podría tener más de una. Si, por ejemplo, tengo un proveedor nuevo de ese producto y quiero que se le haga un control de calidad cuando me llegue la mercancía y, bueno, todavía está en fase de evaluación, pues podría decirle que su ficha de calidad incluyera más preguntas. O al revés, si tengo un proveedor que ya he trabajado mucho con él y quiero que no pase ese control, pues también podría elegir qué productos pasan el control y cuáles no. De acuerdo, en cuanto a la calidad también es muy potente. En este caso, bueno, como digo, se ha ejecutado el control de calidad para una recepción, pero se podría ejecutar para un producto semielaborado, para un producto terminado. Yo controlo producto, pero también controlo las operaciones, o sea, a nivel de proceso también vamos a poder ejecutar controles de calidad. Pues si vamos a hacer una operación en un proceso productivo y tenemos que pasar a la siguiente operación, bueno, pues que no pase el control de calidad, no siga el proceso productivo. Podríamos añadirle una ficha de calidad a la ruta y que se pasara una serie de preguntas, qué resistencia tiene, qué dureza tiene y que, bueno, pues una serie de preguntas que nos interesara y que en el momento en que no las pasara, pues el proceso productivo se paralizara. De acuerdo, así vamos controlando tanto producto, como digo, como proceso. Vamos a ver, bueno, pues que aparte de los controles de calidad, vamos a poder gestionar auditorías a lo largo de toda la herramienta y gestionar, bueno, pues modificaciones que se hayan hecho en cualquier parte de la herramienta. O sea, qué persona, qué fecha, en qué momento se ha modificado esto y cuál era el valor anterior. Esto, bueno, pues en muchos sectores, en muchas empresas es muy importante tener la trazabilidad de todo ello. Además, gestionamos también versiones. Esto es un concepto más novedoso e implica una mejora interna en, bueno, pues en un producto, ¿no? Entonces, eso haría que se diera una nueva versión en una fecha determinada y podríamos tener trazabilidad de todo ello. Podríamos gestionar versiones en el maestro de artículos, en rutas, estructura, en las OEFs y también en el pedido de venta, decirle directamente qué versión del artículo, del mismo código de artículo, quieres solicitar en el pedido, como digo. Importante también la trazabilidad. Hay empresas, bueno, como el del sector alimentario o farmacéutico, que, bueno, pues llevan un control muy exhaustivo de los lotes, de las materias y que es muy importante, bueno, pues saber por dónde ha pasado toda la materia a lo largo del proceso productivo. Vamos a poder trazar y ver, bueno, pues todo esto. Tenemos trazabilidad en X3, tanto de documento, os voy a enseñar, por ejemplo, una factura en la que yo, por ejemplo, en esta factura de venta, si estoy en este documento, pues a la derecha yo podría ver, bueno, pues la gestión global que se ha hecho con esta factura. Si yo soy un usuario y en este momento veo la factura, pero no sé lo que ha habido antes, bueno, pues desde aquí yo podría decir que me diera la trazabilidad anterior y ver qué pedido me ha originado esa factura o que me dé la trazabilidad posterior y ver cuál es el vencimiento que me ha originado, ¿de acuerdo? La fecha, el código, la planta, el tercero, me haría una visión global de qué es lo que ha pasado con esa factura. Como os decía, tenemos tanto la trazabilidad de documento como la trazabilidad de producto, que es algo también muy importante dentro de X3. Vamos a ver en qué consistiría. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero ver este artículo y este lote, bueno, pues podría decir que me diera información pues de todo lo que hubiera hecho a lo largo de la herramienta, de todas las interacciones que hubiera tenido. Si me ha interactuado este artículo en abonos, en entradas, en salidas, en controles, en facturas, en entregas o en todo tipo, pues le voy a decir que todo tipo y que me muestre qué es lo que ha pasado con este producto. Y como veis aquí, me está trayendo la información del producto. Le digo que me la muestre de abajo arriba y entonces voy a ver que esta aspirina está formada por ácido poliacrílico que a su vez está formada por lidocaina, ¿de acuerdo? Puedo ir viendo los componentes y si hubiera habido algún problema con alguno de estos componentes, también lo voy a poder ver. Si le digo que me muestre la información de abajo arriba, bueno, aquí podríamos ver qué es lo que ha pasado con el producto hasta que ha llegado al cliente. Entonces, vemos que esta aspirina, con este numerote que es el que yo le he preguntado, pues finalmente con esta cantidad de aspirinas hemos creado 930 frascos de 50 comprimidos y de esos 930 frascos, 455 han ido a entregarse a ese cliente. Entonces, bueno, yo podría moverme hacia la derecha y ver que, bueno, pues a qué cliente se ha entregado y, bueno, si hubiera habido un problema en la producción o cualquier cosa, bueno, directamente contactarle, ¿no? Como veis, vamos a ver, bueno, pues desde que llegó al proveedor hasta que se ha entregado. Si yo, por ejemplo, quisiera ver que ha habido un problema con alguno de los componentes y quisiera que me mostrara cuál fue el proveedor para hablar con él, bueno, pues seleccionando el lote que me daba, que era el 13, que era el que había pasado a formar parte de esta aspirina, yo voy a poder decirle que me muestre de dónde vino. Y vemos que, bueno, en este caso vino de una entrada varia, pero si hubiera venido de un pedido de compra yo podría ver qué pedido de compra ha sido el que ha originado la entrada de este lote y, a su vez, ver, bueno, pues qué proveedor fue el que me lo... Como digo, una visualización completa de todos los pasos de toda la vida del producto dentro de mi instalación para tener un mayor control y una mayor visualización. Por supuesto, también tenemos dentro de la parte de calidad, gestión documental, vamos a poder atachar fichas de controles de calidad o fichas de características técnicas del producto al maestro, por ejemplo, y hacer que una vez se dé un pedido de venta, pues esas fichas o esos productos adjuntos salgan expedidos igual que sale, bueno, a su vez la factura, por ejemplo. De acuerdo, tener también ese control de, bueno, de los documentos necesarios en cuanto a calidad. Vamos a seguir con la parte de seguimientos. Y en cuanto a seguimientos, bueno, vamos a tener la posibilidad de meter seguimientos, información en el RP, introducir datos, por ejemplo, mediante terminales de radiofrecuencia. Tenemos algunas pantallas más sencillas y algunas formas más sencillas como esta, que va a ser por códigos, o también vamos a tener pantallas más operativas, como los seguimientos de producción, que va a hacerme o darme la posibilidad de hacer seguimientos completos de, bueno, del producto, del lote, del tipo, materiales, meter incidencias, un poco porque veáis, mientras estamos fabricando, yo aquí podría meter, bueno, pues, cuál es en qué ha trabajado este montador, en qué centro y durante cuánto tiempo, cinco horas, por ejemplo, de acuerdo, la fecha, el número de orden, vamos a ir, bueno, pues, pudiendo meter información de lo que ocurre y una vez que yo haya ido metiendo todos los seguimientos de tiempo, seguimientos de producción, ya podríamos, una vez que, pues, se ha visto que todo el proceso ha ido bien, hacer el cierre técnico y que el sistema me calcule, bueno, pues, una vez que ya hacemos el cierre, saldamos la OF, significa que ya ha terminado el proceso productivo, bueno, pues, que se me haga el cálculo del coste real de esa producción, se haría aquí, una vez que efectuamos el cierre. Bueno, simplemente para dar alguna pincelada más, que sepáis que todo esto que os he contado a nivel de producción va a seguir funcionando, interactuando con las herramientas que os he comentado al principio, vamos a tener un business intelligence con cubos de producción ya creados, vamos a tener muchos procesos visuales de producción ya creados, integrarnos con otras herramientas que tengáis de producción para traernos información, sistema de avisos, en el que yo, por ejemplo, al desencadenar una OF o un pedido, bueno, pues, se tuviera que avisar al jefe de planta de que se va a empezar esta nueva OF, que es una OF que va a conllevar, bueno, pues, una cantidad X y que el aviso directamente pudiera llegarle, pues, como por ejemplo, veis aquí, está este aviso de pedido de compra, pues, que directamente le llegara al manager en tiempo real, a su email o a su herramienta, pudiera verla, aceptarla y que el proceso, bueno, fuera lo más ágil posible, dándole agilidad a nuestros clientes, que es lo que queremos. También podamos poder modificarnos y customizarnos el portal con todas las sugerencias, consultas de producción que para nosotros sean relevantes y la total integración que hacemos con el Office también, por ejemplo, en el Scheduler, por poneros un ejemplo, todo esto vamos a poder exportarlo a Excel, pero también vamos a poder exportarnos a Excel, bueno, pues, cualquiera de las consultas que tuviera aquí, integración total con Excel y PowerPoint, de acuerdo, es un poco lo que quería contaros en cuanto a la herramienta de producción, por dar alguna pincelada más, quiero enseñaros la parte de gestión de proyectos, que la tendríamos aquí, bueno, voy a entrar en un maestro de proyecto y esta es la parte que os comentaba, que desde gestión de proyectos vamos a poder, en un mismo proyecto, englobar un proceso productivo y una serie de servicios, ¿no? Vamos a poder asignar una serie de colaboradores, ver qué otros proyectos están relacionados con estos, incluso apuntar los competidores y tener muy estructurada la parte de costes, con las diferentes partidas apuntando a las diferentes tareas. Vamos a poder tener un listado de tareas y subtareas, tanto de operario como de máquina y, bueno, pues, tener también un control de todas las compras, de todas las OEFs que estén vinculadas a este proyecto, aparte de tener una serie de artículos, podríamos definir el proyecto en diferentes fases que le facturamos al cliente o hacer una serie de entregables que también le podemos facturar al cliente. Lo que queremos al final es gestionar todo desde un único punto y tener la visibilidad desde aquí, ¿de acuerdo? También vamos a poder, bueno, desde aquí gestionar toda la relación con el cliente, las tareas, las llamadas, las citas que se estén dando relacionadas con este proyecto o relacionadas con una OEF y las solicitudes de servicio. Voy a enseñaros desde el proceso visual que es un poco más intuitivo, pero bueno, también que sepáis, sin entrar a mucho detalle, que vamos a poder gestionar la parte post-venta de todo lo que hayamos fabricado. Una vez que hayamos fabricado un producto y si lo entreguemos al cliente, con el parque cliente, vamos a poder gestionar todos esos equipos que vayan a necesitar una reparación, una solicitud de servicio o gestionar una garantía. Vamos a poder hacerlo también desde aquí, imputar unos tiempos, etcétera. Esas solicitudes de servicio pues estarían dentro de la parte del CRM, así como todo el contacto que se mantenga con el cliente. Otra parte importante que también incluimos, simplemente para que los conozcáis, es, bueno, dentro del módulo de producción hay un módulo de mantenimiento. Este mantenimiento lo podemos tener tanto de forma correctiva como de forma preventiva y se integra totalmente en la herramienta, o sea, me va a influir las órdenes que yo lance de mantenimiento, que yo tenga programadas, me van a influir en la planificación y gracias a esto pues también me voy a poder planificar teniendo en cuenta pues una parada por mantenimiento, etcétera, ¿de acuerdo? Que sepáis que está totalmente embebido y también integrado con el planer wall, con el planificador que os he enseñado antes. Además, también incurre en el cálculo de costes que, bueno, pues va a tener en cuenta todos los tiempos que hayamos imputado al mantenimiento, los recursos que hayamos imputado, etcétera. Bueno, como veis, tenemos todas las herramientas para poder llevar una producción lo más eficiente posible. Finalmente, bueno, yo por mi parte, esto era más o menos lo que quería contaros, que vierais un proceso de producción en el que ya englobamos todos los conceptos que os he ido contando, pues de dónde podían originarse las necesidades, de previsiones, de pedidos, de stock que ya tengo, que yo lance una vez tengo unas necesidades, el MRP y me sugiera OEFs, me sugiera comprar y gracias a estas sugerencias yo pueda pues ya lanzar las órdenes de fabricación, las órdenes de compa, fabricar, o sea, planificar gracias al scheduler y una vez que he planificado cómo voy a fabricar, bueno, pues ya que fabriquemos, hagamos una serie de seguimientos y esos seguimientos, bueno, que vayan informando lo que pasa en planta de verdad, de las incidencias que hay de verdad, de los controles de calidad que se dan y, bueno, pues una vez que hayamos producido el producto, bueno, que se cierre y que nos dé el coste real, en un principio al hacer la sugerencia de OEF, yo tenía el coste teórico, iba teniendo costes previsionales con los seguimientos, pero una vez que cerramos ya tenemos el coste real, bueno, como veis, como decía, tenemos muchas herramientas que ayudan a completar el ecosistema que está totalmente integrado, la parte de mantenimiento, la parte de planificador, la parte de calidad y que todo ello, bueno, pues nos ayuda a ser lo más eficientes posibles en la parte de producción, junto con la, bueno, pues capacidad que tiene un usuario de customizarse y trabajar con la herramienta de manera muy fácil, que es lo que habéis podido ver en esta última versión. Por mi parte, nada más, si os quedan dudas pendientes, nos las ponéis en el chat y las contestamos ahora. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Soraya por tu presentación. Ahora vamos a comenzar el turno de preguntas. Veo aquí una pregunta de Alberto en la que pregunta, en el planificador, ¿los centros de trabajo son los mismos que los que aparecen en X3? Sí, en este caso he comentado antes que los centros que veíamos en el planificador y las secciones me las ha traído directamente de X3, o sea que tú una vez que parametrizas y metes los datos dentro del SAC Enterprise Management, ya en el planificador simplemente con que se sincronice la planta, él ya tiene toda la información de cuáles son tus centros, tus secciones, tus OFs, incluso como he dicho antes, le puedes dar a que sincronice también los calendarios de esos centros y te lo hace automáticamente. Perfecto, y por último, bueno, no se están animando mucho a hacer preguntas, tengo una más que dice, cuando creas la orden de fabricación, ¿se asigna el stock automáticamente? La OF en este caso, si se crea, podemos decirle si es tanto de forma manual o de forma automática en el momento de crear la OF, si se asigna o no se asigna el stock, vamos, esto es totalmente parametrizable, así que somos flexibles. Vale, y por último tenemos una pregunta de Carlos que dice, ¿nos puedes decir el módulo de captura de datos en planta y gestión de útiles? No entiendo muy bien la pregunta, yo creo que se refería a la parte de seguimientos que le he comentado o la parte de conexión por radiofrecuencia. Estos serían los dispositivos que, bueno, pues nos permiten meter esta información por código o de una forma mucho más ágil y sincronizarla. Si fuera la toma de datos o la captación de otra manera, pues podríamos ver cualquiera de las posibilidades que tiene X3 para integrar esos datos dentro de la herramienta. Perfecto, pues si no hay más preguntas, muchas gracias Soraya por tu presentación y por responder tan amablemente a las preguntas de los asistentes. Nada más por mi parte, decir que estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales y que también podéis resolver si tenéis alguna duda, que si os ocurre o que queráis preguntarnos, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es mkt.aitana.es o podéis llamarnos a través del teléfono 647-895-564. De nuevo, daros las gracias a Pedro y a Soraya por vuestro tiempo y gracias a todos los asistentes por vuestra inscripción y por estar presentes en el webinar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.